Tuve que salir de la escuela con ocho años y medio para cuidar a mis hermanos y entonces ya quedaba en mi escolaridad para ir a la fábrica, ayudar en casa, ayudar a la casa, después con nueve años a cuidar a la hija de un notario de Laredo, el hijo perdón. Fue cruel porque era denigrante. Éramos huérfanos, éramos cinco y no había que comer. Pero no me digas, bueno, estaba con las vacas, las vacas estaban pasiendo tranquilamente y yo pues estaba dándole al majín y al libro. Entonces yo el consejo que doy es que se viva, que se aproveche cada minuto, que se haga lo que guste, sobre todo.